Mi alma bonita, desde lo más alto de los cielos, un mensaje se despliega para ti. Soy el eco de tus anhelos, el susurro que atraviesa el velo entre estos dos mundos. En este rincón de la realidad, permíteme revelarte un secreto sagrado. Alguien del cielo, un ser etéreo, está tejiendo hilos invisibles para asistirte en tu travesía terrestre. ¿Tiene sentido alguna vez la caricia de alas invisibles en los momentos de incertidumbre? ¿Estás listo para escuchar el mensaje que fluye desde las alturas? Yo, Arcángel Metatrón, te digo. Hijo mío, soy el guardián de tus sueños, el arquitecto de tus esperanzas. En cada encrucijada, guío tus pasos con la sabiduría de los tiempos inmemoriales. Eres parte de un plan divino, una obra maestra de mi Creador. Tu ángel de la guarda se manifiesta a pedido tuyo y te dice con mucho júbilo. Mi alma hermosa, no temas cuando las sombras se ciernen sobre ti. En esos momentos, soy la llama que arde en la oscuridad, recordándote que la luz nunca te abandona. Aunque mis alas sean invisibles, su alcance es infinito, extendiéndose para envolverte en un abrazo divino. Ahora mismo desde el cielo estás siendo asistido y acompañado por un ser de luz que te ama mucho. En el cielo tienes a alguien que siempre vas a extrañar, no te preocupes, el camina a tu lado todos los días. Hijo mío, recuerda, jamás se va lo que se queda abrazando al alma. Sé que ahora mismo das un suspiro. Es el aire que te sobra por alguien que te falta. Nunca muere quien se va, solo muere quien se olvida. Ahora mismo tienes un pedacito de cielo en tu casa, que te está asistiendo y cuidando porque lo necesitas. El poderoso Metatrón te dice al oído muy bajito. Hijo mío, aun cuando sientas que no entiendes los mensajes del cielo, confía en que en el cielo si escuchan, por eso estoy hoy aquí. Tu alma necesita saber que estás siendo guiado por alguien muy especial que ya no está. Sé que tienes una fecha y una hora donde la vida comenzó a sonar diferente. Despierta, mi querido, levanta ese muro de tristezas, de lamentaciones y de restricciones autoimpuestas. Sé que hoy los recuerdos amanecieron con ganas de doler, pero quiero que sepas que tus pasos, tus decisiones y acciones están siendo acompañadas por ese alguien desde el cielo que solo tu espíritu sabe reconocer. Soy el que te trae este mensaje divino, pues hace mucho ha sido pedido por ti. Hoy nadie puede evitar que mires al cielo y lo recuerdes. Sé que sientes extraña la vida sin él, solo piensa y entiende que estás siendo bendecido por un ser de luz. Tus guías espirituales te dicen amorosamente al oído. Mi hermoso ser de luz, alégrate el alma y el corazón, porque en el cielo ahora mismo tienes esa persona que te cuida junto a nosotros. Te cuida de malas decisiones, te aleja de lugares, caminos y compañías que no son para ti. Sé que te cuestionas muchas cosas, situaciones, experiencias y circunstancias que estás viviendo y otras que te tocaron vivir no como esperabas. Buscas el porqué de muchas de ellas, pero el tiempo es tu mejor maestro, pues pone a cada quien en su lugar y tarde o temprano todo tiene una enseñanza. Recuerda, estás aquí y ahora porque llegaste a la vida a amar, a aprender, a sanar y a llevarte lecciones aprendidas para no volver a repetir. Hoy presta atención a todo lo que ocurre a tu alrededor, porque verás muchas señales de que alguien desde el cielo llegó a tu vida para quedarse. Agudiza tus sentidos y tu percepción del mundo en los dos mundos. El mundo físico y el mundo espiritual Hijo mío, presta atención a esa persona que inesperadamente te asistió sin conocerte o te brindó su ayuda. A los animales que entran a tu hogar o te topas en tu camino. A los números, a las plumas, a destellos de luz, a cambios de temperatura, a olores, a melodías, a situaciones que tocan a tu puerta con soluciones que no veías. Siempre que puedas mira al cielo, sonríe y da las gracias, porque estás recibiendo respuestas esperadas que alivian tu carga emocional, tu estrés y tu ansiedad. A veces solo te hace falta mirar hacia arriba. Hoy el consejo del día llega del arcángel Metatrón. Él te dice Hijo mío, enamórate mucho de ti, para que sepas lo que vales. Para que entiendas que eres una joya, un tesoro y una maravilla. Y sobre todo, para que no vuelvas a aceptar menos amor del que tú mereces. No todo con el que te sientes bien, te hace bien. Recuerda, no tienes ninguna obligación de ser la misma persona que fuiste hace un año, ni siquiera la semana pasada. Mi alma bonita, tienes el derecho de crecer como persona. De hacer cambios que mejoren tu vida, sin ningún arrepentimiento, sin pedir permiso ni disculpas. Sé que eres diferente, siempre lo has sido, y te tomó un tiempo aceptar tu esencia. Comprende que no estás hecho para todo el mundo, y eso está bien. Recuerda, vas a sanar. Podrá llevar un tiempo, pero no te desesperes, porque ríes con el alma, porque eres de corazón noble, porque la vida tiene algo aún mejor esperando por ti, porque lo mereces y porque a pesar de todo brillas hasta con el alma dolida. Hijo mío, sé que odias ser sensible, porque piensas que te hace débil. Pero si te quito eso, te quito tu verdadera esencia. Te quitaría tu conciencia, tu habilidad para empatizar, tu intuición, tu creatividad, tu profunda apreciación por las pequeñas cosas, tu compasión por el dolor ajeno, tu amor por los animales y tu pasión por todo. Metatron se presenta nuevamente y te dice, Hijo mío, cuando creas en ti, ni el cielo será tu límite. Recuerda, las mejores personas no se buscan, la vida te las presenta. Continúa con lo que te apasiona porque ahora te miran desde el cielo. A veces, tropezar por ir mirando al cielo compensa. Cuando estés en tu punto más bajo, mira hacia lo alto y cuando menos lo esperes verás señales. Algunas serán rápidamente entendidas por ti y otras muchas escaparán por un tiempo a tu comprensión humana. Cuando estés listo, el velo del mundo espiritual se correrá para ti. Con el tiempo aprenderás a disfrutar tu silencio y a no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te gusta. Aprende a alejarte, a evitar lugares o personas que te hacen sentir incómodo. Tus maestros ascendidos te dicen dulcemente al oído. Mi alma bonita comienza a proteger tu paz. Aprende a elegir tus batallas y aprende también a reconocer que no todo merece tu atención. Atrévete a caminar descalzo. A sonreír aunque no tengas motivos. A ayudar sin recibir aplausos. Nunca digas no puedo. Levántate, respira y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya. Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día. Dice así. Que mi poder crezca, que mi energía fluya, que mi alma se expanda, que mi amor se multiplique, que mi deseo más profundo se cumpla. Por el poder de tres veces tres lo decreto y afirmo. Gracias, gracias, gracias. Que mi poder crezca, que mi amor se multiplique, que mi amor se multiplique, que mi deseo más profundo se cumpla. Por el poder de tres veces tres lo decreto y afirmo. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que hay magia en los decretos cuando se dicen con el corazón. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente. Hijo mío, ten presente que Dios y toda la corte angelical te ama. Recuerda mi alma hermosa, el amor incluye, nunca excluye. Siempre multiplica y suma y nunca divide. Siempre acerca y nunca aleja. Siempre abraza y nunca rechaza. Siempre comprende y nunca juzga. Una de las cosas más difíciles que tienes que hacer es soltar y dejar, ya sea lamento, resentimientos, odio o culpas. Como humano, estás luchando ahora mismo por retener y batallas mucho para soltar. Aprende a dejar ir y así tendrás paz. El poderoso arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 884. Este poderoso código es para obtener victorias instantáneas en cualquier área de tu vida. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. En muy poco tiempo estarás vibrando en otra frecuencia de abundancia y éxito. No olvides que los códigos sagrados los puedes activar por otras personas. Mi alma bonita, que no te asuste desaparecer un ratito del mundo para poder salvar el tuyo, es justo y necesario. Ese cambio que ahora mismo te da miedo realizar, a menudo es la pieza que necesitas para lograr eso que tanto quieres. Libera tu resistencia al cambio y verás la magia. Entiende de una vez que la vida te da todo lo que necesitas con la condición de que no dudes de que te lo mereces. No te rindas, no te desanimes. Toma cada día un paso a la vez. Solo trata de estar mentalmente en un lugar mejor. Tus ángeles guías se presentan y te dicen amorosamente. Hijo mío, sigues sembrando cosas buenas, porque todo lo bueno vuelve multiplicado. Quizás a esta hora te encuentras desesperado porque perdiste muchas cosas, empleo, casa, familia, recursos. Dios te dice, No pierdas la esperanza, porque te restituiré cien veces más lo perdido. Recuerda, no eres una casualidad sin propósito en el universo, tan solo eres un diseño único y hermoso de Dios. Solo tienes que creer. Hijo mío, intenta que tus sueños sean más grandes que tus miedos. No guardes rencor a nadie, no vale la pena guardar cosas innecesarias en el corazón. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo. 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 Gracias.